Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero enseñar las primeras imágenes oficiales de Transformers Masterpiece Movie Series Optimus Prime, precisamente la versión de la película de Bumblebee, estrenada en el año 2018 y bueno, como todos sabemos el Optimus Prime de la versión de Bumblebee está precisamente inspirado en su versión de la generación 1 y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, acá podemos ver a este Optimus, bueno, en su escenario que es obviamente el planeta Cybertron podemos ver que tiene su cañón en su mano derecha, como ustedes pueden apreciar vamos a la siguiente imagen y aquí podemos ver su modo vehículo el cual es un camión Freakliner modelo FL-80 que como sabemos, no, es FL-60, eso quiero decir un camión Freakliner modelo FL-60 que no es un vehículo licenciado, eso sí y bueno, bueno, y acá podemos ver a Optimus teniendo en sus manos la matriz del liderazgo de los Autobots bueno, y acá podemos ver, acá podemos verlo en su modo robot pero incompleto bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo visto desde la parte trasera y desde el costado izquierdo y podemos ver que su arma puede ser guardada en la parte trasera de la cabina y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla con su cañón con su cañón en su mano derecha también y bueno, esta era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao si quieres volver a ahogar un montón de material todo no es muy bom y tú le puse y esto puede ser y esto puede ser Beispiel ni hora